A pedido obligatorio, youtuber, a pedido obligatorio. Dos minutos, por favor, dos minutos. Un fuerte aplauso, a pedido obligatorio. Estamos ante el Ministerio de Igualdad, pero ¿qué significa igualdad para Irene Montero y las degeneradas de su colonia? Igualdad tiene tres significados para ser degenerados. El primero de ellos es que esa gentuza piensa que las mujeres y los hombres nacen con los mismos gustos sexuales y con los mismos intereses. Y que es la opresión cultural del heteropatriarcado la que hace que los gustos de los hombres y las mujeres sean diferentes. Por eso, con su plan escolar en el País Vasco y sus otras eduques, están tratando de que los niños y las niñas se comporten igual. Que tengan los mismos gustos sexuales. Eso por una parte. Por otra parte, al nacer iguales, nacen igual de qué? Igual de tablas rasas, como si no estuviésemos predeterminados por los genes. Por lo tanto, no hay derecho natural. Y si no hay derecho natural, no existe el bien y el mal. Y si todo es relativo, todo es igual. Y por último, esta gente piensa en igualdad en términos marxistas. Igualdad de resultados a la fuerza, sin tener en cuenta la libertad de oportunidades. Y bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias compañero.